Te quiero, te quiero Voy andando como fiera Tras tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes afar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Hey, dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, amor Te veo acornada de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Pero estás muy aprisionada, corazón Y no viviré sin tu amor Y no pararé hasta tener tu amor y tus besos Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, 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 cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándame un mensaje, una señal Mándame un mensaje, una señal, amor Mándame un mensaje, una señal, amor Mándame un mensaje, una señal, amor Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar sin ti, estar sin ti Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mándame un mensaje, una señal Y no, 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 Gracias por ver el video